Un hombre identificado como Keylor Segura terminó en el hospital luego que chocara contra un vehículo en el sector de Santa Cecilia, aquí cerca del centro de San Isidro del General, mientras circulaba en su motocicleta. Bueno, nos encontramos en un accidente donde se han involucrado una motocicleta y un vehículo particular, un automóvil. Bueno, de momento, en apariencia, lo que me dice uno de los conductores, que él viene y que ve un carro, una moto que viene un poquito lejos. Entonces, él sigue con una maniobra de abandonar la ruta 2 en el cruce de Santa Cecilia y pues lo que escuchó fue un golpe al costado derecho. Testigo relató a SN Sur Noticias lo que pudo observar mientras esperaba el bus. Yo estoy esperando el bus de, voy hacia Los Ángeles, estoy esperando el bus aquí en Santa Cecilia. Entonces, en ese momento viene, ¿qué te digo?, viene entrando cabros para arriba y para abajo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces sucede que llegó un momento en que se escuchó un golpe demasiado fuerte y pues de ahí, lamentablemente, un muchacho pues chocó con un carro. Y de ahí, este, yo lo que a mí en ese momento me dio fue salir corriendo a darle auxilio al muchacho. De verdad que yo fui el primero que llegué a darle auxilio. El muchacho venía caminando, pero sí venía bastante golpeado. Entonces, lo que hicimos fue que le dimos auxilio, mi persona y dos muchachas más que llegaron, le dimos auxilio y lo acostamos. Y de ahí, el muchacho estable, ¿verdad? Pero sí hubiera un momento donde el muchacho, pues le teníamos que decir que se despertara porque trataba de dormirse. El paciente fue trasladado en categoría amarilla al hospital Fernando Escalante Pradilla. ¡Suscríbete al canal!